Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Epa, el hecho de que los chinos no estén jugando a Caronte de Akeronte no quiere decir que nosotros no nos podamos divertir ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Supana Cax desde el servidor oriental Traigo Tech de La Sabrosa con Caronte de Akeronte Próxima unidad categoría S que se viene al servidor global en el mes de octubre Y a Lloros Divino, como lo estás escuchando papá Y no solamente ellos dos, también viene Gestal de Sagitario Renacido Para mayor placer Aquí yo banié a Dektor Con su renacida evitamos esos combos ahí con ese baneo Y Shunda Inframundo en Saint Seiya Awakening La vida es más sabrosa si Shunda Inframundo está baniado El equipo que vamos a utilizar es este que ustedes ven aquí Venimos con Canon, Shion Sapuri, A Lloros Divino, Caronte, Afrodita Divino Y Gestal de Sagitario O más bien venimos con Saori en vez de Shion O más bien no Porque no me decidí a qué carajo iba a utilizar en esta batalla Y al final dije ¿Por qué no traer al terror de las ballenas? A ver si lo estoy buscando por aquí Creo que sí, creo que está Ahí está Camus el Divino, papá Odiado por las ultra ballenas de este juego Porque saben que viene a partirles la madre Este es Caronte de Akeronte Le vamos a dar doble turno con A Lloros el Divino En esta pelea llevo Gardenias en los azules Y Nieblas Blancas en los rojos En las que vienen después Lo llevo con más velocidad Con Lunas Nuevas en los azules Y Anillo de Flores en los rojos Porque Caronte de Akeronte gana velocidad Y aunque le presta algo de eso al equipo Llega a pasar a Lloros Divino eventualmente Bueno, comienza esta contienda Vámonos contra Saori Probablemente acá O primero escondemos Estoy calculando ¿Qué carajo hago primero? No, vamos Sí, vamos a esconder Porque hay un Ayakos Vamos a esconder un A Lloros Divino ¿Para qué? Si él manda a volar a Caronte Le damos doble turno a Afrodita Y si manda a volar a Afrodita Pues a Caronte queda libre Para que podamos utilizarlo ¿Verdad? Bueno, yo estaba decidiendo Si guardarme la energía o no Decidí pegarle a esa Saori A ver si la logramos matar No con este golpe Sino con los golpes subsiguientes Ahí Gestalt ganó flechas Y lanzó una flecha Sin perder flechas Eso es parte de su renacida Mientras que Alón de los campas Abrió el lienzo perdido No pudo poner otra marca Porque quedó controlado Por Camus Divino Muy bien Ahí Gestalt que le pega a la niña La deja casi muerta Y mi rival decide esconderla Así que fue por mí No la pude rematar Viene ahora Ayakos de Garuda Manda a volar a Afrodita El Divino Ok, me queda libre Caronte de Akeronte Le cae una flecha de onda Gracias a Gestalt de Sagitario Vamos a ver que hace Este Thanatos Si se va contra Caronte Ya que le voy a dar Doble turno a él O tal vez el rival No sabe qué clase de ataque Usa Caronte Por eso no sabe A quién carajo Le voy a dar doble turno Se fue contra Gestalt Le tiene miedo Al Potro de Oro Que viene con su renacida Vamos entonces A darle la herencia De la flecha a Caronte De Akeronte Mientras Gestalt pega al aire Lástima que no le pegó A Saori Con esa flecha que cayó Vamos a hacer un básico De Caronte Con eso vamos a poner Unas moneditas Ganamos unas moneditas Adicional Y la idea De este doble turno Es sencillo Acumular todas esas monedas Para que cuando Caronte Pegue Pegue mejor Y si lo matan Buffee aún más El equipo Ahí pusimos la postura De la barca Sale de hecho El botecito ahí Que lo apuntamos Hacia Afrodita El Divino Ahora va a pegar Sa 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 Shura Divino Vamos a ver Contra quién se va ¿Será que se irá Contra Gestalt O se irá Contra Cannon O tratará De romperle la postura A Caronte De Akeronte Se va contra Cannon Me pareció Bueno No sabemos a quién Le pegó exactamente Porque no tiene tajo Pega Afrodita Divino Y mira la barca Lo deja Estuneado Tú me estuneaste a mí Yo te estuneo a ti Hubo reflejo de daño Ahí de Camus Y el rival Sintió el verdadero miedo Ahora que venía Gestalt de Sagitario Con su Renacida Se lleva la mayoría Del daño Camus Divino Seguido de Gestalt de Sagitario Sí A pesar de no haber Pegado con él Y sí haber pegado Con Cannon Gestalt hizo más daño Así de poderosa Es su Renacida Muchachos Úsenla Bueno Segunda contienda Cambia un poquito el equipo Ya no viene Camus Divino Viene Deuteros de Géminis Para adelantar a Gestalt Pero me hicieron un counter Con Caín Así que yo adelanto A el florista rival Afrodita el Divino Recibo un contraataque Del Toro Divino Vamos a pegar con Cannon De Géminis Nos vamos a ir Contra el Cannon De Géminis rival Mientras que Ganamos flechas Para Gestalt Él lanza una Sin perderla Ahí pega el Toro Divino Pega a Afrodita Que está acelerado Le pega a Gestalt También El Toro le pega a Gestalt Buffean a Cannon De Géminis ¿Será que matará A Caronte De Acheronte? No Se va contra el roto Afrodita Divino Eso sí Pierde la primera vida Gracias a Gestalt Mata a mi Afrodita Bueno no hay problema Herencia de la flecha A Caronte De Acheronte Que por cierto Con la postura Él gana hasta 50% de resistencia Al daño Muchachos Básico sobre Afrodita Y ahí lanzamos Entonces la postura Mientras que Shihima de Virgo Viene a sabotearnos Con las puertas de Buda Sobre Caronte De Acheronte Porque yo escondí A Gestalt de Sagitario Ahí le lancé La barca al Toro Pero el Toro No quedó estuneado Esta vez Eso sí Gestalt pegó al aire Y lanzó flecha Esconden a Caín de Géminis Del lado rival Mientras que ahora En ronda 2 Yo pego directamente Contra ese Shihima Que va a quedar seguramente En modo recuperación Gracias a Caín Efectivamente Mientras que Gestalt Gana y lanza flechas El Toro Divino Que pega por todos lados Está vuelto loco Ahí recibiendo Todo el daño compartido Casi se murió Pega a Afrodita El Divino acelerado Me mata a Lloros Divino Y ahora viene otra vez Canon de Géminis Se va contra Caronte De Acheronte Eso sí Lo mata Gestalt Aunque queda en modo recuperación Caronte pegó El Palazo Porque le quitaron la postura Vuelve Shihima Disipa Para sacarme de los escondrijos Y mata a Caronte Que bufea a todo el equipo Muy bien Tanatos Perdón Tanatos no Tanatos ni que nada Aquí no está Tanatos El Toro Divino Le extrae el alma A Gestalt de Sagitario Que hacemos un básico Sobre Shihima Acumulamos flecha Pega básico Caín de Géminis Rival Afrodita que me vuelve a pegar Mata a mi Gestalt Y ahora yo me voy a ir Contra ese Caín de Géminis Lo voy a matar Y lo interesante de esto Es que gracias a Gestalt Canon Rival Quedó allí En recuperación Y bueno Se muere una vez que se muere Caín ¿Verdad? Afrodita acelerado El pobre No puede hacer mayor Tech Me quitó la primera vida Pero ya yo hice La gran jugada Con eso de acelerarlo Lo matamos a él Y con ese último golpe Finiquitamos la victoria Se va a llevar la mayoría del daño El amigo Canon de Géminis Mientras que Caronte de Acheronte Bueno Como bufiador ahí Porque lo mataron No viene mal Última contienda Ahora viene Odiseo Renacido Por parte de mi equipo Y vuelve Camus El Divino Terror de las Ballenas Como les había comentado Eso sí Deutero se pasó al equipo rival Vamos a ver que hace acá Hace intercambio de velocidad Pero con Camus Para evitar el tema Del reflejo de daño Muy bien Yo de un básico Precongele a la Florita Divino Rival Mientras pongo doble secreto Odiseo Y ahora con Canon de Géminis Me voy a perfilar A pegarle A Xion Sapu Bueno Aquí cura a Odiseo El toro que sigue pegando Muy bien Casi matan a Camus allí Atena abre el Reino de Amor Y Paz Mi Camus está en coma Esconden a Frodita Divino Mi rival Nunca le quitó La precongelación Así que F por eso Yo aquí Traté con este doble turno De apuntar O apunté A Shiryu Divino De manera tal De evitar el segundo turno Con la barca Pensando que le iba a quitar La precongelada No lo hizo No astuñé yo Y él tampoco quitó La precongelada Puso marca de dragón Pega mi Afrodita El Divino El del rival Perdió su turno Gracias a Camus Divino Que mal que bien Jodió un poco El equipo rival Y aquí el toro divino Pirata Extrae el alma De Odiseo Muy bien Vámonos entonces A ronda 2 Camus vuelve a perder El ataúd de hielo Por haber sido acelerado O intercambiado De velocidad Con Deuteros Yo puse un secreto Odiseo Un romper escudo Lo mismo que puso En la ronda anterior Le fui Fui contra Shion Sapuri Pero aquí Vamos a ver Si logro sobrevivir A estos contraataques Del toro Parece que sí Aunque Athena Me ejecuta Así que quita ese secreto Ya no va a poder Romper el escudo Que va a poner Shion Sapuri Se lo pone a Shiryu Divino Herencia de la flecha Caronte de Akeronte Que pega la pala En área Hicimos un básico Seguimos ganando Marcas de moneda Recuerden Esas marcas de moneda Aumentan El ataque físico De Caronte Su velocidad El daño que puede hacer Él Y el daño Que le va a aumentar A los rival Perdón A los aliados Una vez que se muera Ahí Esa lluvia de monedas Me aumenta el daño Pegamos con Afrodita El Divino Muy bien Recibimos todo el odio De Shiryu Malandro Y ahora en ronda 3 Con Canon Sin miedo al éxito Nos enfilamos Hacia ese Afrodita Divino Se muere Shiryu Divino Se muere Afrodita Divino Y también el toro divino Queda en modo Fantasma Athena Abre el reino Amor y paz Una vez colocada En modo fantasma También gracias al sangrado Sarabada Después de ese trazo De odio Sobre mi Afrodita Lo mata el toro De un pisotón Pero Canon Como tiene doble vida Ustedes ya saben Cómo funciona esto Te concede O más bien Te sella las victorias Se van los fantasmas Abandonaron a Shion Zapuri Los muy muérganos Así que este hace Un último Sarabada Muy bien Y yo hago Una última movida De planetazos Para finiquitar La victoria Ahí está Se va a llevar La mayoría La mayoría Del daño Seguramente Canon De Géminis No Se lo llevó Afrodita Divino Seguido De Canon De Géminis A ver Caronte De Acheronte No lo usan Los chinos No creo que sea Una unidad Muy relevante En este momento La verdad No la veo mala Creo que tiene Alguna que otra Tech Donde puede servir Quizás con el meta De Camus Apuri Con el tema Del anticontrol Caronte Tome una alta relevancia Pero de momento Muchachos Es para divertirse Así que gente Si este video Les ha gustado Me pueden regalar Un like Eso me ayudó muchísimo Recuerden que lo pueden Compartir con sus grupos Y legiones No se olviden Suscribir Así seguimos creciendo También pueden ir A mi tienda De Getercade Que tiene paquetes Interesantes Para sus cuentas De global Espero verlos En un próximo video Adiós